Informaciones de la Oficina Nacional de Meteorología pronostica para este domingo condiciones meteorológicas de buen tiempo provocadas por una circulación anticiclónica, la cual comenzará a limitar las lluvias durante el día. El boletín indica que habrá chubascos de corto tiempo en los Haitises, el sureste y la cordillera central. En las demás regiones, escasas probabilidades de lluvia. Meteorología vaticina además que la semana laboral iniciará con buen tiempo durante las horas matutinas y escasas lluvias. En el periodo vespertino prevé incursiones nubosas generadas por chubascos distribuidos en puntos del norte, nordeste y la cordillera central, siendo menos frecuentes en las demás regiones donde predominará un cielo de nubes dispersas y sol.